El colorido encontrado en el mercado de Zacatlán había dejado a sus compañeros de viaje asombrados por la cantidad de tonalidades en un universo de plantas, granos, hierbas, telas, cientos y cientos de productos acomodados unos junto a otros, marchantas de por medio, gritos de vendedores, anuncios y aromas, vaya aromas del puesto más cercano de Barbacoa, donde el propietario, enormes bigotes, ofrecía la probadita de borrego cocido en un hoyo horno de tierra rodeado de pencas de maguey. Particularmente les había llamado la atención el tono amarillo, yema de huevo, dijo alguien, de las flores de calabaza, posiblemente derivado de la cantidad de fósforo y calcio. Son un producto ampliamente divulgado en la gastronomía cotidiana de México y su consumo es anterior a la llegada de los españoles. La flor de calabaza puede ser femenina o masculina, dijo Salacaín. Aparece en la historia general de las cosas de la Nueva España escrito por Fray Bernardino de Sagún, franciscano, como el templo por donde acababan de pasar en la visita a la tierra de las manzanas y las mujeres chapeadas, bromeó el aventurero. Muchas mujeres atraían a los foráneos por la tez blanca y las mejillas rosadas en extremo, producto del contacto con el frío de la sierra poblana. Decía Sagún, las flores de las calabazas llamadas acocquilit comen las cocidas, son muy amarillas y espinosas, móndanlas para coser quitando el hoyejuelo de encima. Los grumos o las extremidades de las ramas de la calabaza se comen también cocidas. La calabaza, de su tallo, es donde aparecen las flores comestibles y las guías trepadoras, de donde se sostienen también comestibles sobre todo en la zona de Oaxaca, es otro de los productos mesoamericanos aportados por México a la gastronomía mundial. No es extraña su mezcla en varios platillos ligada a los granos de elote, pues es entre los surcos de la milpa, donde los campesinos, siguiendo una ancestral protocolo, la siembran para compensar sus escasos ingresos. Bien sabido es el uso de la calabaza, pero más lo fue en el pasado, cuando la cáscara, la corteza dura, era usada como recipiente para agua, sopas o para conservar calientes las tortillas. Incluso, en algunos pueblos, constituye la base de un instrumento musical. Y aparecieron en la mente del grupo muchas de las formas de cómo comer las flores de calabaza. En el México prehispánico se comían crudas a manera de ensalada y mezcladas con granos de elote tierno, acompañando otros platillos como memelas y tlacoyos. Sin duda, la forma más peculiar y popular de consumirlas desde hace décadas es en las quesadillas, ya sea con chicharrón prensado, tlales, quesillo de Oaxaca, aderezadas con el pasote fresco y unas rajas de chile jalapeño en crudo. Sus tías abuelas no eran muy afectas a las flores de calabaza, pero alguna vecina le obsequiaba de vez en cuando unos tamales donde se mezclaban en textura, color y sabor, no sólo las flores, sino la masa del maíz, las yemas de huevo, epazote, rajas de chile poblanos, todos ellos con un aroma de anís. Los consumían los viernes, como guardando una vigilia y a veces eran más sabrosos al día siguiente cuando para calentarlos los pasaban por un sartén apenas embarrado de manteca. Otra receta tenía más demanda, los tlatloyos o tlacoyos con flor de calabaza. Una vez hecha la masa para las tortillas y quitado los troncos de las flores bien limpias, se cortaban en rajas y se metían a cocer en agua. Por separado tostaban las señoras unos chiles llamados chilchotes sin pellejo ni venas. En una cazuela de barro con manteca se freían juntos las flores, los chiles y epazote de sojado. La fritura se rompía agregando un poco de agua y sal. La mezcla se dejaba hervir hasta quedar sin agua. Después se hacían los tlatloyos, una bola de masa y en el centro la mezcla obtenida. Se aplanaban y se cocían en el comal. En la casa de Salacain había siempre una buena cantidad de estos tlatloyos. Los usaban para el desayuno, la comida o la cena. Se les picaba en el momento de calentarlos y les agregaban salsas recién hechas y un puñito de cebolla bien picada o queso añejo espolvoreado. La flor de calabaza no es consumida únicamente en México. Desde hace varios siglos apareció en la cocina vaticana. Según parece, la calabaza luego de la conquista viajó a tierras europeas, pero sus flores no eran consumidas. Los jesuitas llevaron en sus misiones al oriente el consumo de las verduras rebosadas en huevo batido. Años después, una monja clariza japonesa regresó a la receta al monasterio español de Santa Clara de Arrendó, de donde a través de las monjas asistentes a los papas en Roma se divulgó su consumo in tempore cuaresme, es decir, en cuaresma. Hoy día es común encontrar las llamadas por los italianos flores de calabacín en tempura. Saracán encontró a sus amigos al término del recorrido por el mercado de Zacatlán una de las recetas caseras de la abuela. La sopa de flor de calabaza con cebolla morada, epazote, granos de elote, calabacitas cortadas y caldo de pollo. Era un alivio a los resfriados o para calentar el cuerpo en invierno, a veces con bolitas de masa. Y egoístamente se reservó su forma preferida de comerlas. Se trataba de un revuelto con chile, cepazote y cebolla. Y cómo olvidar las flores de calabaza rellenas de queso panela, rebozadas y acompañadas de tunas bien peladas. Eso era un manjaro y prácticamente en desuso. El aniversario luctuoso de Luis Buñuel, 30 años apenas, le recordó a Viridiana y su genio de cocina, Abrán García, quien prepara las flores de calabaza o de calabacín, entrada la primavera y casi cayendo el verano, forradas en tempura junto a gambas rojas fritas y rebozadas y escoltadas, decía Abrán, por salmorejo y ajo blanco como inmejorables salsas. El manchego, autor de varios libros, uno de ellos dedicado a las ardientes novias que me quemaron la sangre, frase compartida sin duda por el aventurero Salacay en el correr de los años, se dijo a sí mismo, era un admirador de Buñuel, de ahí el nombre del restaurante madreleño preferido por los cineastas del mundo. Alguna vez en la sobremesa al lado de un Calvados, Abrán recordó a su amigo Buñuel frente a Salacay con una frase, el amor sin pecado es como el huevo sin sal, decía el maestro. Música Gracias por ver el video.